El Papa ha recordado este miércoles a las víctimas y desplazados por el conflicto en Ucrania y ha asegurado que la compra y fabricación de armas no son nunca la solución, sino que hay que trabajar para la paz. Así lo ha expresado el pontífice en un nuevo llamamiento tras la audiencia general celebrada en la aula Pablo VI del Vaticano. Con la guerra todo se pierde, todo. No hay victoria en la guerra. Todo es conflicto. Que el Señor envíe el Suo Espíritu para que nos haga capir que la guerra es una conflicto de la humanidad. Que tenemos que desconfícernos todos haciendo la guerra como un desigual que nos destruye. Y se libre de estos necesarios de autodestrucción. El Papa Francisco ha recordado a las víctimas de la guerra, a los desplazados, que huyen, a las personas muertas, heridas y de tantos soldados caídos de una parte y de otra. También pidió rezar por los gobernantes para que entiendan que comprar y fabricar armas no es la solución al problema, expreso Francisco. Durante la audiencia, el pontífice argentino había explicado que el odio y la rabia que siente por la guerra se le transmitió su abuelo italiano, quien combatió durante la Primera Guerra Mundial en la llamada Batalla del Piade contra el Imperio Austrohúngaro. Asegura que esta rabia acerca del sufrimiento de la guerra no se aprende en los libros, sino de esta manera, pasando de abuelos a nietos. Asegura que esta rabia acerca del sufrimiento de la guerra no se aprende en los libros,